Que viene teniendo la pelota, es otra vez el conjunto de Costa Rica que viene saliendo en forma de contragolpe, la perdieron, la vuelve a recuperar España, centro cruzado de Pedri, saca de golpe de cabeza, finalmente Calvo complementa Borges, la vuelve a recuperar el equipo hispano y por eso por la tribuna de enfrente arranca, aquí está Gabi con Ferran, Ferran que va más atrás para donde se encuentra Gabi, Gabi que viene con Aspilicueta, este que la va jugando para Sergio Busquets, Busquets que va cruzando, era para Pedri, Pedri que abre el balón y por lo tanto es Jordi Alba que penetra en tres cuartos de campo de juego, 11 minutos, no hay goles, entre España y Costa Rica en el estadio Altumama de la ciudad de Doha, se vienen rápidamente otra vez los españoles, que buen balón para Jordi Alba, Jordi Alba para el medio, puede rematar Marco Asensio, desmine que no, es que lo travesa Marco Asensio, pase profundo, puede venir el primero, la baja Pedri dentro del área, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de España, Olmo! Y las peras a este Olmo si se la puede pedir porque Corona, una excelente jugada del conjunto hispano por el sector de la tribuna principal entre Marco Asensio y Pedri, no vieron Olmo solo que con una elegante definición, quiere ahuyentar los fantasmas para España, abre el escón el número 21 del equipo hispano, comienza ganando los de Luis Enrique, con el tanto marcado por el hombre del Lipsic, 1 a 0, está ganando España Costa Rica. Lo decía, hermoso el fútbol que propone España en estos primeros minutos y excelente la sucesión de pases que propone la selección española en esta jugada precisamente. Olmo es el que llega para tocarla en última instancia y el que llega para mandarla a guardar, pero la sucesión de pases de la selección española fue realmente excelente, divina la jugada para abrir el marcador en 11, casi 12 minutos, que tiene la primera parte, ya había avisado Olmo en una primera instancia y en la segunda la mando a guardar. Seguinos en las redes, arroba fútbol club Uli. Es Olmo que baja la pelota señores por el sector de la tribuna principal, Olmo que amaga, manda al centro del medio, Marco Asensio, gol, gol. Gol de España, Marco Asensio, buena jugada que generó Olmo por el sector zurdo recibiendo el pelotazo de Gabi, bajó la pelota Olmo sin absolutamente ninguna marca, Martínez estaba en las costas de San José de Costa Rica, mandó el centro al medio y apareció de buena manera finalmente Marco Asensio para definir de pierna zurda contra el posto izquierdo del guardamita Keylor Navas en 22 minutos, España quiere asegurar temprano la victoria, le gana 2 a 0 a Costa Rica. Impresionante lo que está generando España futbolísticamente, realmente colectivamente se entiende muy bien el equipo español, la jugada es un lujo nuevamente y el que aparece para tocarla en última instancia es Asensio para mandarla a guardar y para marcar el segundo del partido, España es muchísimo más que Costa Rica ahora. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Y ahora se ve otra vez la selección española, que linda conexión que viene haciendo Pedri, Pedri que viene para Marco Asensio, lo cortan justo al fondo, la vuelve a recuperar Marco Asensio y la carga de España. Si viene Marco Asensio, penal para España, penal para España, penal para España, lo terminaron bajando al número 10 de la selección española en 29 minutos, hay penal para los hispanos. Don Mateo, papelería, artículos de oficina, juguetería, Arenal Grande, 24, 97, teléfono 2, 270, 72, como limpia la defensa, Grupo Unión, servicios integrales, limpieza para edificios, final de obra y toda limpieza que necesite. Montevideo, Costa de Oro y punta del liste celular, 0-9-1-314-100. La viste vos, Romy, penal sí o penal no, cuando estamos casi en 30, le va a pegar Ferran. Penal sí, creo que bien cobrado por el árbitro, lo enganchan a Jordi Alba dentro del área, no duda ni un segundo el árbitro en cobrarla, tiene la posibilidad ahora España de aumentar todavía más el marcador. Y le va a pegar Ferran a la pelota, señores, estamos en casi 30 minutos de esta primera parte, busca el equipo español, lo que puede ser Guaynota, el tercer gol de la jornada. Le va a pegar el número 11, le va a pegar Ferran a la pelota España, que quiere ponerse en ganar, gustar y golear. Keylor Navas que baila para un lado y hacia el otro, ha pitado, el hombre de los Emiratos Árabes Unidos, va a pegarle Ferran a la pelota, corta carrera derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de España! Ferran que colocó el remate al poste derecho, Navas se la jugó al poste zurdo, hoy es noche de flamenco y tapas en España, está ganando, gustando y goleando en 30 minutos, cada 10 minutos, un gol para el equipo de Luis Enrique que gana 3-0. Remate de pierda derecha para el número 11, para Ferran Torres, increíble, el remate divino, el remate del número 11 al palo izquierdo del golero, al palo derecho del golero, el golero al palo izquierdo, realmente muy lindo el gol también del número 11 de Ferran Torres para aumentar más el marcador todavía en favor de España, lo está bailando Costa Rica. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club Ui. Va saliendo rápidamente otra vez el conjunto de España, que lindo movimiento que viene teniendo finalmente el futbolista Olmo Olmo que va con Pedri, Pedri en la FM de la Copa del Mundo, estamos 9 minutos del segundo tiempo, Bocha que viene para Gabi, pierde la pelota, Gabi la está recuperando finalmente Sergio Busquets, es un monito de 90 minutos, literalmente hablando. Juega Ferran ahora abriéndola para Gabi, España que le está pegando un baile bárbaro otra vez que viene para Ferran, hace el cuarto, se metió dentro de la área, Ferran la cortaron justo, vuelve a hacer de Ferran, ante la marca de Navas, ¡Gol! 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 De España, Ferran Torres, que linda, la jugada que armaron los hispanos por el sector derecho y terminó Ferran limpiando, una jugada bastante compleja del conjunto español, se metió dentro del área, remató, se armó un bardo con Duarte y con Calvo, logró. Ganarle a Navas, que no logró justamente hablarse con su defensa, media vuelta del futbolista Ferran Torres de la Barcelona y terminó definiendo de pierna zurda para que esto ya se transforme en un baile bárbaro en la noche del Altumamá. España 4, Costa Rica 0, la verdad, el baile más fuerte que hemos visto hasta ahora en la Copa del Mundo. Por el sector derecho, la jugada ofensiva del conjunto español la cruzan en el momento justo para Ferran Torres que la agarra y después hace absolutamente todo lo que tiene que hacer para mandarla a guardar, dos hombres defendiendo, dos hombres contra el número 11 del conjunto español, ninguno de los dos pudo hacer nada contra el número 11 que la terminó mandando a guardar, hace lo que quiere España con Costa Rica. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI. Y ahora se ve en España, señores, recuperando la pelota por parte de Olmo, media vuelta, centro, Gaby, golazo, 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 golazo de España, Gaby, calzó la pelota de primera, la recuperó Olmo, que se había proyectado a las espaldas de Fühler Navas, que tapó el esférico, y fue al rebote Olmo, media vuelta, mandó el centro y Gaby, permiso, no correte, la mandó con un remate bárbaro de pierna derecha contra el poste zurdo del guardameta Navas, one, two, three, four, five, caramba, España comienza ganando, gustando y goleando, y se pánico, cinco, tico, cero, baile y pico el que da el equipo de Luis Enrique. Todo bien, pero absolutamente todo bien hace la selección española, es impresionante el nivel futbolístico que ha tenido en este partido, realmente lo pasó por arriba constantemente al conjunto de Costa Rica, toca cómo viene el número nueve, toca cómo viene Gaby para poner el quinto, para poner la lotería para el conjunto español, y es justo el marcador, es abultado, pero es justo porque ha sido realmente muchísimo más España en este partido. Seguinos en las redes, arroba futbolclubulubui. Se viene Williams hasta el fondo de la cancha, precioso movimiento del número doce que va a mandar el centro al medio, a la dejo corta, Navas, gol, 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 gol. España apareció Soler tras el rebote de Keylor Navas. ¡Qué buena la salida que tuvo el jugador Williams hasta el fondo de la cancha! Primera, segunda, tercera velocidad, mandó el centro. Despejó mal la pelota Keylor Navas y apareció Soler para marcar el sexto gol de esta jornada. España gana, gusta, golea y además te canta la cumbia y te saca a bailar. Soler marcó el tanto el hombre del PSG en tiempo cumplido de este segundo. Tiempo, la orquesta española a todo ritmo, los hispanos seis, los ticos cero. ¿Cómo baila el cuadro de Luis Enrique? Todas las jugadas de España fueron lindas, todas las jugadas de gol fueron realmente impresionantes del conjunto español por el sector derecho de la ofensiva. Apareció Williams con el pase en el momento perfecto para Soler el rebote que termina dando Keylor Navas en una tarde realmente catastrófica para el arquero de Costa Rica que se termina llevando seis. Impresionante lo que ha propuesto España en esta jornada, impresionante. La jugada por el sector derecho para que la termine tocando Soler para el sexto gol del conjunto español. Gol, golea, España, gusta y es lo justo para lo que fue el trámite del encuentro. Seguinos en las redes, arrobaFootballClubUI. Y busca a Williams, señores, la pelota, precioso movimiento de Williams. Williams que le va a tocar para donde se encuentra finalmente Gabi hasta el fondo de la cancha. Vamos a ver cómo juega Gabi. Gabi que viene abriéndola para Williams. Williams que viene moviéndola para Morata, para Minas el séptimo. Balón que le va a quedar otra vez a Morata de París. ¡Gol! 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 Y si digo golazo es un modrio porque ya lo dije ocho veces. Pero es un golazo de España Morata. Una pared bárbara con Williams y con Olbo que lo dejó saqueándose la marca que Duarte y Fuller intentaron ofrecerle al futbolista de España. Y cuando estamos llegando al minuto 47 de este segundo tiempo el hombre del Atlético de Madrid pone el séptimo. España 7, Costa Rica 7. El 7 Morata pone justamente el 7 a 0 para España ante Costa Rica. Perdón que sea tan reiterativa, pero todas las jugadas de España realmente han sido maravillosas para el séptimo gol del conjunto español. Morata apareció. ¡Qué lindo gol! ¡Qué golazo que convierte en el número 7! El séptimo de España ya es goleada. Ya era goleada. Hace rato que era goleada realmente sin respuesta a Costa Rica. España 7, Costa Rica 0. Seguinos en las redes.